Tengo un montón de libros favoritos, pero no pude hablar de todos, así que hablaré de los cinco libros que están entre mis favoritos que nunca he podido comentar con nadie. Y cuando digo nunca los he podido comentar es porque yo suelo comentar mis lecturas con muchos amigos que también leen, pero estos libros no los he leído ninguno de ellos, entonces me he quedado con las nada de comentarlos. Así que, si te parece, voy a mencionarlos. Empezaría con un libro de cuentos peruano, Correyera Negra, de Óscar Conchado. Y me refiero a la edición en la que se incluyen los tres libros de cuentos que Conchado publicó en los años 80, Correyera Negra, Camino de Sobo y Asiljana Pacha. Son cuentos fantásticos. Y aquí quiero decir algo que siempre he querido decir, pero no he tenido con quién. Y es que, como son cuentos que ocurren en la sierra norte del Perú, en su mayoría, todos son de ambientación rural y son protagonizados por campesinos, han sido etiquetados, me parece mal etiquetados, como literatura neoindigenista, literatura costumbrista o realista o medio mágica, por esa onda. Y yo protesto contra esa clasificación. Para mí son cuentos fantásticos. ¿De qué van estos cuentos? La mayoría van de brujos, de pactos con el diablo, de seres sobrenaturales, de personas que cambian de rostro, que cambian de cuerpo por atributos mágicos. Y eso aquí y en China es literatura fantástica. Y sin embargo, Correyera Negra, y aquí quiero protestar, no lo he visto antologado en las antologías de literatura fantástica, en la literatura fantástica peruana, ni tampoco en algunos estudios sobre literatura fantástica de Perú. Y creo que es algo totalmente injusto. Alguien me dirá, no, lo que pasa es que están fundamentalmente esos cuentos basados en la conmovisión andina. ¿Qué tiene que ver? Eso es literatura fantástica. En fin, yo recomiendo muchísimo los cuentos fantásticos de Ojal Conchado. Creo que están entre lo mejor de la literatura fantástica que se ha hecho en el club. Después quería mencionar, segundo libro, la última novela que escribió Tolstoy, Haji Murat. Esta es una novela de trasfondo histórico, no tiene nada que ver con el ejemplo anterior, que narra un episodio de la guerra entre el imperio ruso y los pueblos del Cauca, especialmente en los pueblos chechenos. El protagonista es un guerrero checheno que se llama Haji Murat, con quien concurre algo extraordinario, que después de haber luchado furiosamente contra los rusos durante mucho tiempo, decide cambiar de bando y pasarse al bando de los rusos. Esa situación que a primera vista parece inexplicable, propia de un traidor, en realidad está muy bien justificada en la novela. Y creo que además es una novela no solamente interesante y emocionante por lo ágil y lo rápida que es, sino por el tratamiento que le da Tolstoy a los personajes secundarios. Brevísimo paréntesis. En las novelas que había escrito este autor 50, 40 años antes, en Guerra y Paz, Ana Karenina, hay toneladas de personajes secundarios. Y todos son desarrollados al máximo. Tolstoy desgrana la biografía de cada uno de ellos y nos lo sabemos de memoria. Pues bien, en Haji Murat, que es una novela que a diferencia de la 1500 páginas que tiene Guerra y Paz, tiene solamente 150 o un poquito más, en Haji Murat también hay un montón de personajes secundarios. Pero Tolstoy nos lo muestra solamente en los momentos más importantes de la vida de estos personajes. Es decir, no desarrolla toda la biografía de estos personajes secundarios. Uno a principios se pregunta por qué, ¿no? O sea, sé que te preocuparás con las anteriores novelas. Y a medida que avanza la lectura, te das cuenta de lo que está pretendiendo el escritor. Y es que cada uno de estos personajes secundarios representa a un sector distinto de las dos sociedades que están en guerra, la rusa y la chichena. Desde los políticos corruptos y el Sartes, un desgraciado, hasta los soldados rusos que han sido forzados a enrolarse en una guerra en la que no querían participar, hasta los aldeanos chechenos, los líderes religiosos que los explotan, etcétera. Están todos narrados con pequeñas pinceladas a través de estos personajes secundarios a medida que te cuenta esta historia principal que además es muy interesante. Es un novelón, si a alguien alguna vez le ha tenido temor a dimensiones de las novelas de Tolstoy, yo recomendaría que le empiecen por la última, por Hachim Mugat, que tiene todo lo que ha hecho en sus novelas anteriores, pero destilado y destilado en más. ¿Cuánto vuelvo, no? Ya, eso. Tiene mucho. A ver, otra novela de transformación histórica que me encanta, que no tiene nada que ver con la anterior, y que ocurre después de la Primera Guerra Púnica en la sociedad de Caratago, en el África del Norte, ha quedado arruinada después de la Primera Guerra Púnica y tiene que pagarle una deuda gigantesca al ejército de mercenarios que ha luchado para ella y no hay dinero. Y se produce una rebelión de los mercenarios que no han sido pagados y una gran guerra civil. Ese es el trasfondo histórico de Salambo, la segunda novela de Gustav López, que es menos conocida y menos mentada que Adán Bovary o que La Educación Sentimental, pero que es una maravilla. Es una novela épica, es una novela cinematográfica, por todas las cosas extraordinarias que pasan. Hay cosas loquísimas, hay leones crucificados, hay catapultas que arrojan serpientes, hay escenas en el interior de un acueducto o en un salón del tesoro custodiado por una serpiente gigantesca. Hay un ídolo de bronce dentro del cual se sacrifican niños vivos que arden dentro. En fin, una serie de cosas desquiciadas, salvajes, loquísimas, con las que Flaubert rellenó una historia incompleta, porque de la historia de Cartago realmente se sabe muy poco, para exacerbar su imaginación con un montón de imágenes muy locas. Y lo más importante, me parece lo más importante de esta novela, además de que es muy entretenida, es un modelo, es una lección de construcción de espacios para narradores. Porque con muy pocas líneas, la cantidad de escenarios alucinantes que también te hacen volar la cabeza que construye este autor, con su brevedad, con su precisión habitual, es abrumadora. O sea, no entiendo cómo no se haya hecho una gran superproducción hollywoodense sobre el solambor, o una serie de streaming, porque sería éxito, sí, sino que es como un juego de tronos, pero más salvaje todavía. Hay que leerla, es muy entretenida. Voy tres. La otra que quería comentar. Ah, ya. Tampoco tiene nada que ver con las anteriores. Este no es un libro de ficción, aunque lo parece. Es un libro de crónicas sobre pacientes neurológicos. Y está escrito por Oliver Sacks, un biólogo británico, y gran divulgador de la ciencia. Pero está escrito como la mano de un narrador. Son 20 historias en las que se cuentan diferentes casos clínicos de personas en las que algo les falló en el cerebro y les provocó dolencias, problemas y en algunos casos ventajas extraordinarias. Por ejemplo, está la historia de una persona que se quedó sin memoria de corto plazo y cree que tiene 19 años, aunque tiene 50 y tantos. Y siempre está pensando en lo que tenía que hacer determinados días de su vida a los 19 años. Y cuando se mira al espejo se da cuenta que es un anciano y lo embarga el terror y es una situación muy difícil. O la historia de una mujer que perdió después de un golpecito en la cabeza el sentido de la propriocepción. Es un sentido que todos damos por hecho y que tiene que ver, por ejemplo, con si tú en este momento mueves el dedo gordo de tu pie izquierdo, tú sabes que lo están moviendo. Pero las personas que tienen la carencia de este sentido no saben lo que está haciendo el resto de su cuerpo. Esta persona tuvo que aprender a manejar su cuerpo desde cero, siendo una adulta perfectamente racional y consciente. Y así son un montón de historias. Pero la gracia de estas historias es que no son un simple listado de dolencias químicas, de dolencias cerebrales, sino que te cuentan la biografía a estas personas, te cuentan sus preocupaciones, sus dolores, y sobre todo te cuentan su relación con el doctor que las atiende, que también se cuestiona sobre la condición humana a través de estas carencias. Y finalmente, no te dije el nombre del libro, es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Porque también es un caso de lo que ocurre ahí. Y finalmente, te hace preguntarte, te hace pensar en que nuestra concepción de realidad solamente depende de que nuestros cerebros estén mutuamente sincronizados, que basta que te des un golpecito para que las fronteras entre fantasía y dualidades aparezcan. A mí ese libro me dejó muy impactado, lo leí como si fuera una colección de cuentos fantásticos y me parece impresionante. ¿Ya cabe? No, me falta uno. Disculpa. Ya. Aquí voy a ser muy breve. Una de mis novelas favoritas de todos los tiempos que es Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Es la historia fragmentaria, cortada, juguetona de un grupo de tipos entre 20 y 35 años que se juerguean de noche en la Habana pre-revolucionaria en los últimos años de la dictadura de Batista con un montón de personajes también secundarios que aparecen todos ligados a la noche de los cabarets y todos marcados por la preocupación económica y de cómo van a sobrevivir y las enormes diferencias sociales que hay en la Habana que estaba a punto de pasar de un dictador a otro. Y claro, lo más señalado del libro que es alucinante es la cantidad industrial de juegos de palabras y juegos de lenguaje que hace el autor que son absolutamente deliciosos y que funcionan muy bien a un nivel en mi humilde opinión muy superior a lo que hizo mi querido Julio Cortázar con Rayuela creo que creo que en ese sentido a nivel de audacia a nivel de juego de lenguaje y a nivel de corazón incluso Tres Tres Tigres es una novela mucho más potente mucho más fuerte y creo que eso es todo ahora si me permites quisiera mencionar rapidito nomás cuatro cuatro lecturas de cuentos peruanos que he leído en los últimos meses y que me lo sería muy rápidamente a recomendarle que los tengo acá ¿sí? ¿Me dejas? Empiezo con este nueve cuentos envelerados del escritor trujillano David Salvatierra son cuentos que van de la familia y de relaciones familiares y de relaciones amororas muy buenos uno nueve siete cuatro de la escritora venezolana y peruana que trabaja en el Perú en María de la Libertad son cuatro cuentos de de ambientación erótica muy buenos también los tres de ellos son extraordinarios también creo que merece leerse más un libro de micro relatos nómadas de Malú Cabezas una escritora limeña que ha publicado hasta hace poco son diecinueve piezas deliciosas la mayoría de ellas de temática fantástica y finalmente este libro del escritor chalaco Gianni Alfredo Biffi que lo publicó hace algunos años y ha desaparecido porque no se encuentra por ninguna parte el libro su póliza no cumple no cubre esta eventualidad señor Samsa que es un libro cuyos personajes principales son personas que se sienten derrotadas y que tienen un sentido del humor delicioso que es un humor triste trágico bueno y cómico tal vez que ahora sí me cayó chaval 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 Gracias.